...en el aeropuerto Benjamín Matienzo. Marí... Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, usted algo anticipaba, ¿no? Esta mañana si nos íbamos a Mendoza. Bueno, nosotros no nos vamos a Mendoza. Estamos cubriendo, haciendo la cobertura del plantel Atlético Tucumán, que ya están aquí haciendo la fila para realizar el check-in y viajar hacia la provincia de Mendoza. Bueno, van a tener escala primero. Ellos viajan directamente a Córdoba y de allí a Mendoza, donde mañana se van a enfrentar con Independiente, ¿sí? Por la Copa Argentina. Ustedes observan allí los jugadores con sus balizas, tomando mate. Vamos a ver si lo podemos interrumpir. Es al técnico que está aquí, muy cerca nuestro, el Ruso Delinky. Buenos días, estamos en vivo para la 7. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, nos volvemos a encontrar, ¿no? Aquí en exteriores, en el móvil, a punto de embarcar ya para lo que va a ser el viaje, la participación, ¿no? Nuevamente, enfrentarse con Independiente por la Copa Argentina. Sí, por tercera vez, en poco tiempo, estamos jugando con Independiente. Bueno, otro viaje más que hacemos ahí a Mendoza. ¿Cómo lo ha visto al equipo ayer? Usted mencionaba que, bueno, se está sintiendo, ¿no? Tantos partidos que tienen o que han tenido durante este tiempo. Sí, porque lo estamos afrontando casi con el mismo plantel. Igual ha sido una semana muy dura, ¿no? La eliminación de Independiente, bueno, lo que le ha pasado al gringo. Ha sido una semana dura en líneas generales, así que, bueno, esperemos tener una semana mejor. Y, bueno, ¿va a haber varios cambios para el partido de mañana, de acuerdo a la información que usted mismo ha suministrado, por el cansancio de los jugadores, por cómo se han venido desarrollando los encuentros? Sí, es indispensable hacer el cambio debido a que hay jugadores que no han parado prácticamente desde hace un mes a esta parte, prácticamente no han tenido descanso y encima han jugado la mayoría de los minutos. Así que, bueno, están llegando por ahí muy cansados los partidos, así que habrá que pararlo porque la prioridad para nosotros va a ser el partido de Patronato. Bueno, chicos, le voy a poner el retorno al técnico de Atlético. Si ustedes quieren realizar alguna consulta desde allí, ya los está escuchando. Bueno, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Félix Cerruti, aquí estamos con Carlitos Roques. Bueno, expectante, veo que llega una plantilla prácticamente con los mismos jugadores, Ricardo, más allá de que tienen en mente hacer una rotación. En este partido, donde van a afrontar con la mejor seriedad y con la posibilidad de seguir avanzando, ¿no?, en esta Copa Argentina. Ricardo. Por supuesto, buen día. Trataremos de poner un buen equipo como hacemos habitualmente y, bueno, algunos jugadores que vienen jugando casi todos los partidos y casi todo el tiempo seguramente entrarán en segundo tiempo y, bueno, vamos a hacer alguna rotación para el partido de Patronato. Ricardo, ¿qué partido esperás con Independiente? ¿Será algo diferente, algo ya con otro matiz, este cotejo por Copa Argentina, donde es un solo partido eliminatorio? No, como todos los partidos con Independiente son difíciles, dependerá de cómo ande el equipo en forma individual y colectiva, pero, bueno, siempre han salido partidos parejos, de hecho, el partido que hemos perdido con Independiente por ahí lo hemos perdido por dos individualidades, dos jugadores que han tirado de afuera de media distancia y, bueno, pero siempre han salido partidos parejos, creo que va a ser un partido parejo y un partido de detalles, ¿no? El que resuelva mejor los detalles pequeños seguramente sacará alguna ventaja. Ricardo, te pregunto concretamente, ¿a qué obedecen las ausencias en las convocatorias del chico Tomás Cuello, que es integrante de los juveniles de Argentina en selección? ¿Es algo futbolístico? ¿No lo ves bien? ¿Por dónde pasa? las no convocatorias del chico Cuello, Ricardo. No, en esta vez le ha tocado a Romero, así que, bueno, hemos elegido a Romero, la semana pasada salió Cuello, estamos tratando de derrotar en algunas situaciones con respecto a los juveniles para que también tengan algunos partidos en tercera por las dudas que le tenemos que utilizar, pero no, esta vez le tocó a Romero, la semana pasada le tocó a Cuello. Bueno, de Mendoza parten a Buenos Aires, y de ahí a Paraná, ¿no? Una seguidilla de partidos increíbles, como que un fituré muy comprimido tiene el equipo, usted lo decía, lo están sintiendo desde lo físico, con partidos muy exigentes como plantea la Copa Sudamericana, la Superliga, bueno, esperemos que esto no traiga problemas, Ricardo, con algunas lesiones ya. No, por eso estamos tratando de llegar bien, lo mejor posible haciendo alguna modificación a esta altura, pero en líneas generales somos de no poner excusas, así que esperemos hacer bien las cosas de acá al partido de Patronato y tener un buen partido ahora con Independiente. Muy bien, muchas gracias por esta atención, Silviti. No, muchas gracias a usted, muy buen día. Bien, muchas gracias. Bueno, también se encuentra el arquero de Atlético, ¿no? Quien ayer ha tenido un notable encuentro. Bueno, Cristian Loquete, bienvenido, estamos en vivo para las 7, es el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, ¿cómo se ha dado el partido ayer? Han tenido un empate con Chacarita y bueno, ya están viajando para enfrentarse mañana contra Independiente. Sí, tratando ya de dar vuelta a la página y pensar en Independiente, nos fuimos con un poquito de bronca porque ayer queríamos ganar, sobre todo jugando de local, pero bueno, a pensar en el partido de mañana, es un partido duro, difícil, pero bueno, hay que, como te decía, dar vuelta a la página y pensar ahora en la Copa Argentina. Fuiste figura, ¿no? del encuentro en la jornada de ayer, muchas atajadas. No, así es, por momento y sobre todo al final un partido de ida y vuelta, un partido abierto con los dos equipos que queríamos ganar. Nosotros, Ramos Goli, Chacarita también, tuvieron situaciones de gol para, quizá para los que no son hinchas de ninguno de los dos, el partido estuvo entretenido, pero nosotros terminamos sufriendo un poquito más de la cuenta. Bueno, te voy a dejar en contacto allí con Feli, con Carlos Rosquef, que están en estudios, ya te están escuchando, lo podés saludar. ¿Qué tal, Raucha? Buen día. Buen día, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Junto al mate. Junto al mate. sí. Me agarraron tomándonos mate. ¿Cuándo se podemos esperar aquí para que desayune junto a nosotros? Nosotros ponemos la factura, ponemos todos los productos que te gustan a vos, ¿eh? Ya voy a ir. Lo que pasa es que yo en la mañana, normalmente, tengo que, soy padre de familia, tengo que llevar a mis hijas al colegio, entonces, es bastante complicado, pero, pero ya voy a, ya voy a pasar a visitarla. Bueno, Cristian, ¿cómo han trabajado en la recuperación teniendo en cuenta lo exigente del partido de mañana, el esfuerzo que amerita también jugar en horario que ya, bueno, ya conoces aquí en Tucumán jugar dos de la tarde es duro, ¿no? Se hace bravo a veces. Sí, sí, no es un horario ideal para jugar, pero bueno, los dos partidos que nos tocó jugar de local nos tocó ese horario y, bueno, la verdad que el calor se hizo sentir. Y el tema de la recuperación no tenemos tiempo de nada, ya estamos prácticamente arriba del avión pensando en el partido con algunos dolores, con algunos golpes y recuperándonos lo antes posible para estar a disposición del técnico. Cristian, ¿han sentido el impacto desde lo anímico por lo que le pasó al gringo de Guttoni? Sin duda, sin duda que fue un golpe muy duro, pero bueno, esperemos que que se ponga bien, bien no se va a poner porque son golpes durísimos, pero bueno, que esté acá con nosotros lo antes posible. Nosotros, en el caso mío, conocí al papá, a la mamá, han compartido muchos momentos con nosotros y cuando me enteré, me llamó el polaco el viernes a la una y media de la mañana y la verdad que no lo podía creer. Cristian, la última, por lo menos de mi parte. Esta Superliga está ya con la tendencia que se esperaba con un Boca, con un River, marcando grandes diferencias, goleando. ¿qué opinás? ¿Qué opinás como cómo está el arranque del campeonato? Sí, yo creo que la Superliga está hecha para eso, como en España, como en Italia, más en España que en otros lugares. Está hecho para que los protagonistas sean los equipos grandes, por el presupuesto que tienen, por la diferencia de jugadores, pero bueno, los demás vamos a dar pelea, queremos dar pelea, el fútbol argentino más allá de eso, por el temperamento que tienen los jugadores argentinos, no nos caemos rápidamente y queremos dar pelea, pero sí, en presupuesto y en plantel Boca y River tienen una diferencia muy grande. Bueno, Cristian, de una u otra forma te tuvimos aquí en el desayuno de la mañana de a las 7, pero tomamos tu palabra de que en cualquier momento nos necesitas. Cómo no, cómo no, un placer hablar con usted, y ya lo voy a visitar, un abrazo para todos. Va a ser un gustazo. Bueno, ahí está Baloucha Luquete, gracias Cristian. Bueno, por lo menos sabemos que toma mate, lo podemos invitar al desayuno, a tomar mate, sí, dice. Y nosotros ponemos acá todos los productos. A tomar mate, sí, dice. Bueno, a ver, allá está el Pulga también tomando mate, vamos a ver, estamos en vivo, a ver si se puede acercar. Pulga, Pulga, un segundito por favor, estamos en vivo, un segundito, a ver, ahí se está acercando, a ver, un segundito, dale, dale un segundito, vení, vení, un segundito, no llegamos ahí con el cable, a ver, ahí está, lo teníamos que convencer. Bueno, gracias, gracias por acercarte, bueno, estamos en vivo para las 7, bueno, viajando rumbo a Córdoba y de allí a Mendoza. Sí, sí, bueno, tenemos un partido el día de mañana, así que viajando, viajando, bueno, ahora a Córdoba y después hacemos, nos vamos a Mendoza y de ahí volvemos y nos vamos a Buenos Aires y pasamos entre el río. Una semana difícil van a tener, ¿no? Sí, una semana complicada con dos partidos importantes para lo que es el futuro del club, lo que pensamos en seguir en la Copa Argentina, ahora que es lo que estamos pensando el día de mañana, así que nada, esperemos de que lleguemos en condiciones, ayer tuvimos un partido exigente, más el calor y todo eso, así que tenemos que recuperar energía para el día de mañana. Seguro, bueno, te tocó hacer el gol del empate ayer, ¿no? Sí, sí, pero bueno, me tocó hacer el gol, pero creo que no tuvimos el partido que por ahí pensábamos nosotros en tenerlo, siempre pensábamos en sumar de atre, y la verdad que no tuvimos ese partido, así que nada, ahora pensar en dar vuelta a la página y pensar en el día de mañana, como te decía, contra el Independiente y tratar de pasar de fase. Seguro, bueno, te voy a poner en contacto con Félix, con Carlos Rosquet, así te pueden saludar, ellos están en estudio en estos momentos, bueno, ya los está escuchando el Pulga Rodríguez. Hola Pulga, estás envergonzoso, Carlos Rosquet te habla. Hola Carlito, ¿cómo te va? ¿Estás envergonzoso ahora que no querés hablar? No, no, pasa que antes de los partidos, como saben todos, no hablo, así que, pero bueno, como estaba, me convenció de venir a hablar y sabía que estaba con vos. Mirá que te estamos esperando aquí a las 8 de la mañana en el desayuno hace más de dos años, ¿eh? Bueno, la semana que viene cuando vuelva voy a ir, decime qué día y voy a tu programa. Bueno, buenísimo, bueno, bueno, Luis, ese festejo fue realmente muy emotivo, estaba preparado, seguramente en algún momento del partido, si es que Atlético marcaba ese gol, esa camiseta número 6, iba a ser ofrendada para la ovación de todo el estadio, ¿no? Me imagino lo que significó para ustedes ese golpe el sábado de la mañana, Pulga, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, el festejo en realidad lo planeé con el kinesiólogo, le dije que me llevaron la camiseta que si convertía la iba a mostrar porque, bueno, por el momento difícil que estaba pasando el gringo Butón y nuestro compañero y amigo, así que la verdad es que es un momento muy triste para él y para su familia, con lo poquito que lo podamos dar fuerza, uno lo va a hacer, estamos en contacto permanentemente con él y bueno, el día de ayer me tocó convertir el gol y por eso es que tuve ese festejo, ¿no? Luis, bueno, hablar de, obviamente, preguntarte cómo fue obviamente esa semana lo que significó el partido con Independiente y cómo se te ve enchufado, ¿no? Vas creciendo, estás compenetrado, muy comprometido con ese atlético Tucumán, viéndote en un gran momento, Pulita. Sí, bueno, una semana difícil por ahí haber quedado afuera de la Copa Sudamericana, por ahí de tener las chances en los 180 minutos mejores que Independiente, de habernos quedado sin nada, por ahí, por eso es que costó más de la cuenta el partido de ayer, creo que un poco en lo anímico más que en lo futbolístico lo que pasó ayer, no pudimos desplegar nuestro nivel, así que, pero nada, ahora dando vuelta a la página y pensando en lo que viene, que seguramente que va a ser, esperemos que sean muchísimas mejores cosas que las que pasaron, ¿no? No quisiera estar en tu lugar en el momento que ibas a patear el segundo penal, pero, ¿qué pensaste, cuidado? Y es un momento, después que vos pateás, convertís y te lo hacen patear de nuevo, es muy difícil concentrarte para elegir un palo, por ahí me desconcentré un poco, no, suelo mirar a los arqueros cuando pateo los penales y me desconcentré un poco y bueno, perdí de vista al arquero, por eso es que me atajó, creo yo, aparte, también tuve un poco de mérito porque me esperó hasta el final, pero bueno, uno ya da vuelta a esa página, sabe de que son momentos y que los penales los erran los que patean, así que nada, ahora pensar en lo que viene que, como te decía, espero de que sea lo mucho mejor que las cosas que pasaron en el club en este último tiempo, bueno, la valentía de afrontar obviamente este momento Luis, y bueno, sos el emblema de este Atlético Tucumán junto al Aucha, nos puso contentos verte en Morphi y en los grandes programas ahí, representando a la provincia en definitiva Luis Miguel, así que desde ya, esperando lo mejor para mañana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Chao Pulga, un abrazo, que sigan los equipos. Chao, hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Bueno, ahí se ríe el Pulguita, lo convencimos, para que pueda charlar con nosotros en vivo, pero bueno, están encabezando la delegación, el vicepresidente de Atlético, Enrique Salvatierra, y también está el manager, Diego Erros. Bueno, vicepresidente, buen día, ¿cómo le va? Estamos en vivo para las 7. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bueno, lo dejo en contacto con Félix y con Carlitos Rosqué, que están en estudios. Bueno, ¿cómo no? Ahí ya los están escuchando, Carlos. ¿Cómo va, Kike? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Carlos? ¿Listo para salir ya? Sí, estamos listos acá, ya estamos por embarcar. Y con la gran esperanza de que volvamos con el triunfo. Sí, esperemos que sí, vos sabés que esto es fútbol y a veces las cosas no son tan lineales. Bueno, Kike, el partido de mañana, entonces, con Independiente, de ahí Patronato, bueno, en una semana muy especial, un mes particular, está lo de la cena de Atlético, están los eventos, la convención de directivos, también, que se va a llevar adelante previo precisamente a la cena, así que bueno, con mucho trabajo, ¿no? En este mes de septiembre bastante especial. Sí, sin ninguna duda, y el periplo deportivo es bastante complicado, este, pero bueno, hoy arrancamos por, llegando a Mendoza, después el viernes estamos en Entre Ríos, y a eso le tenemos que sumar todo lo que son las actividades institucionales del club por los 115 años de nuestra institución. El día martes estamos inaugurando, el martes 26, inauguramos la cancha de Césped Sintético de Fútbol 11 en el complejo, y hacemos la presentación oficial de nuestro micro también. El 26. El 26, exactamente, el 26, 19, 30 horas, obviamente en el complejo José Salmoriagui, y también hacemos la presentación de nuestro micro. Así que bueno, bastante trabajo, y al otro día tenemos el cumpleaños, tenemos la misa, tenemos el día 29, 30, el encuentro de directiva, dirigente del norte, del centro del país, la cena que es el día 30, y culminamos con la maratón el día primero, en horas de la tarde. ¿Cuándo llega Villa? ¿Cuándo llega? ¿Viene Villa? ¿Ricardo Julio Villa? Y Julio Ricardo Villa va a ser el gran decano, y va a estar invitado, seguramente va a estar en el partido que juguemos contra Belgrano de Córdoba el día viernes 29. También vamos a tener la presencia de David Milikai, que lo traemos desde La Rioja, también vamos a hacer un reconocimiento, y el día sábado le entregamos a Julio Ricardo Villa, el gran decano en la cena. Bueno, grandes acontecimientos entonces para este aspecto, bueno, donde obviamente lo de Butoni enlutó en parte, todo lo previsto, Kike, se puso a disposición el club para la familia de jugadores, ¿cómo se manejaron? Sí, sí, además el gringo es ya prácticamente un hijo de electo digamos de atlético, un pibe que se ganó la presa de todos, y bueno, no nos olvidemos que hace un par de años también sufrió la pérdida de su madre mientras él estaba ya jugando en esta institución, la verdad que han hecho luctuoso, doloroso para todos, pero bueno, así es la vida y estas cosas suceden y la institución siempre está a disposición de los jugadores. Bueno, te dejamos ya que puedas embarcar tranquilo, Kike, y podemos hablar a la vuelta, ¿eh? Bueno. Para hablar todo lo que se viene con estos festejos de Atlético que coman. Bueno, un gusto escucharlos, que anden lindo, Gracias. Bueno, así Carlos, entonces, no, las palabras de los protagonistas, Atlético está a punto de embarcar, nosotros nos corrimos hacia la puerta, hacia la primera puerta y los jugadores se fueron a la otra, imagínense, no quieren cámara y nos costó un poquito conseguirlo el pulga, Cristian Luquete y el técnico inmediatamente se acercaron, pero bueno, de todas maneras los protagonistas aquí antes de viajar hacia la provincia de Córdoba y luego a Mendoza donde mañana van a estar enfrentándose nuevamente contra Independiente, ¿no? Muy bien, completo, buen trabajo. Te sacó el técnico, te sacó a los dos referentes, Pulga, Luquete, el vice. Mari está con toda, está con toda Mari. Difícil el pulga, no se quería acercar, ¿no? Claro, bueno, concretar, ¿cuándo nos visita? Bueno, ahí lo vamos a hacer entonces. Pulga, Siedincki y Luquete, y Luquete, perfecto, bueno, cómo no. Bueno, gracias Mari. Hasta luego. Buen trabajo, buen trabajo. Tenés otra entrada, nos llamás. Bueno, vamos a ver ahora dónde están los jugadores, se fueron todos raudamente, no sé si ya habrán embarcado. ¿O otro viajero? Otro viajero, sí, estamos buscando a nadie todavía, ¿no? Llegamos nosotros tempranitos aquí, como ya para hacer un trabajo de producciones, no había nadie, ahora vamos a ir a otro sector a ver qué es lo que sucede. A ver qué encontrás. Sí señor, hasta luego. Gracias Mari, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.